Lalo España desmiente que quedó fuera de la bioserie de Chespirito Hace algún tiempo Lalo España subió a sus redes sociales un video donde se veía caracterizado como Chespirito Esto con el fin de ser tomado en cuenta para la bioserie que realizarán Ante una publicación que realizó Lalo España en su cuenta de Twitter provocando rumores sobre un supuesto rechazo de esta bioserie Proyecto para el que se prepararía durante meses mostrándose ilusionado Historias de cuando un productor te llama para bajarte la luna y las estrellas ofreciéndote un proyecto de TV Y te enteras que ya se grabó piloto y no fuiste requerido Así es la gente chorera, de que los hay, los hay Yo sigo vivo y caminando, señaló el actor en su publicación Situación que se viralizó ya que sus seguidores sabían del casting que realizó para la bioserie de Roberto Gómez Bolaños Y pensando que hablaba de este casting, desmintiendo pues del proyecto del cual hablaba en redes sociales era otro y no de la bioserie